C-X-O Community C-X-O Community Estamos acá con Andrés Gil, uno de los disfrutantes de la jornada, segunda jornada de tecnología aplicada a la seguridad pública y soy mucho hincapié en lo que es infraestructuras críticas, ¿verdad? Sí, permiso. Vámonos todos. No, lo que estuvimos presentando es un poco la visión que tiene Deloy sobre las infraestructuras críticas, que nosotros llamamos infraestructura crítica a todos los servicios bancarios, telecomunicaciones, a lo que tiene que ver con la plataforma informática que lo soporta y todos los riesgos a los que está afectada esta plataforma y la necesidad de proteger no ya cada empresa o cada organismo esa tecnología, sino pensado como la protección de las infraestructuras críticas que hacen el funcionamiento de un país. Entonces, bueno, ahí hay varios países en el mundo como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, que están avanzando en la protección de esas infraestructuras y otros que están sufriendo ataques sobre esas infraestructuras, algunos bastante conocidos y públicos. Así que, bueno, lo que presentamos fue un poco nuestras sugerencias de cómo trabajar sobre esa protección de las infraestructuras críticas y qué medidas deberían tomarse a nivel tanto público como privado. Hablaste de dos cosas, Túnex y el ataque a Aurora, ataques, digamos, de un país oriental a través de cuentas Gmail. Pero también dijiste que en las estadísticas que mostraste, hay ataques externos e internos que son notorios, pero la audiencia te contestó, nadie de nosotros hace mucho en los organismos públicos. ¿Qué sensación te dio? No, digamos, yo no creo que sea un tema solamente de los organismos públicos, pasa en los privados también. A veces no hay una conciencia de la cantidad de ataques que se sufren ni de los incidentes hasta que suceden hechos graves que hacen que un servicio no se pueda prestar o haya realmente un tema de alto impacto. Mientras tanto, bueno, las cosas se van resolviendo como temas de problemática operativa del día a día, pero claramente eso va incrementando y a medida que la tecnología informática es más importante para gestionar no solamente una red informática administrativa, sino ya los procesos, digamos, que soportan un servicio crítico. Hoy se hablaba, por ejemplo, del 911, es una central de emergencia. Eso está soportado sobre una tecnología, esa tecnología puede ser vulnerable a ataques y si yo centro todo mi mecanismo de atención al ciudadano en esa tecnología y no estar bien protegida, el impacto ya no es que se me cayó un servidor con el cual imprimo las órdenes de compra. Es decir, lo que es el servicio de 911. Y lo mismo se podrá con otro tipo de ejemplo. Por último, Andrés, ¿cómo construiste, cómo ayuda Deloitte con lo que se llama mejores prácticas y metologías en todo esto? Y nosotros lo que planteamos es un enfoque basado en riesgos con alguna metodología mucho más formal donde se puedan analizar los riesgos, plantear la estrategia de mitigación, hacer un seguimiento. O sea, poder establecer un mecanismo de gestión de riesgos puede ser con foco en los riesgos de seguridad de información u otros riesgos que pueden afectar a estas infraestructuras críticas u otros servicios del Estado o de los privados. Gracias, Andrés. Nos vemos en el próximo Jornal de Altas. Gracias. 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 Gracias.